bienvenidos chicos hoy voy a enseñarnos a hacer un collar una gargantilla voy a utilizar este cordón que es de algodón encerado de 2 milímetros y voy a coger 50 centímetros entonces mido 25 y le doblo otra vez de estos 50 centímetros voy a cortar 6 piezas bien ahora voy a enseñar lo que hay que hacer con cada una voy a utilizar cuentas metálicas de 4 milímetros también de 2 milímetros que son chafas y unos alicates bien entonces lo primero que hay que hacer es en cada cordón lo voy a hacer solo en uno pero bueno hay que hacerlo en los seis vamos a coger dos cuentas dos chafas y vamos a meter una en el cordón de 50 centímetros y luego ves que queda muy pequeñita y luego vamos a ir metiendo 55 cuentas o la que queráis poner en el cordón no necesitáis ni aguja ni alambre para ir metiendo las cuentas entran bien vale con las cuentas ya metidas finalizamos poniendo otra vez la chafa o la cuenta de 2 milímetros y ahora unimos los dos extremos y vamos a centrar las cuentas de esta forma cogemos el alicate y vamos a apretar la chafa para que no se nos muevan las el resto de cuentas y en el otro extremo hacemos lo mismo y así es como nos quedaría de esta forma no se nos mueven las las bolas las las cuentas como veis que también fijas con los seis cordones terminados los vamos a ir agrupando haciendo coincidir o alineando el comienzo de las cuentas como veis entonces ahora lo que vamos a hacer es fijar la parte superior con un cachito de de cordón o de o de cinta adhesiva lo que queráis sólo lo hacemos en un extremo bien ponemos un poco de cinta adhesiva para fijar que no se nos mueva voy a poner otra más para asegurar y ahora voy a coger voy a agruparlas de dos en dos dos cordones hasta hacer un grupo de tres como veis aquí ya vamos a ir trenzando lo vamos a trenzar todo el collar incluida las cuentas en la parte de las cuentas para que quede bien hay que hay que irlas colocando un poco entonces os recomiendo que la vayáis haciendo de esta forma con el trenzado ya terminado vamos a pasar a poner los tierres voy a utilizar estos dos campanas y este cierre de langosta clásico y además voy a ponerle este colgantito de un ángel voy a utilizar este pegamento el b6.000 y solamente hay que poner un poquito en el terminal o campana como lo queráis llamar apretamos un poco y dejamos que entre el exceso antes de que sé que lo podéis quitar con un poco de acetona si mancha el metal claro bien ahora vamos a quitar lo podéis dejar también si queréis el nudo pero bueno hay que alinear más un poco dejarla a la misma altura entonces cortamos un poco con la tijera y ahora vamos a meterlos dentro del terminal si veis que hay alguno que nos centra apretamos un poquito ahora ya que tiene un algo de pegamento y ya debería de entrar bien apretamos bien hasta el fondo y listo repetimos con el otro bien ponemos las argollas una en cada terminal y aquí voy a poner el cierre y en el otro voy a poner el colgante de del ángel para cerrarla la cogemos de cada lado y la giramos nunca se abre la argolla hacia hacia afuera hacia los lados sino adelante y atrás ponemos el ángel y cerramos y con esto ya tendremos terminado nuestro collar vamos a ver como queda lo voy a poner en grande así es como queda ya y nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo